Yo tenía un botón sin ojal, un gusano de seda, medio par de zapatos de clau y un alma en almoneda. Una hispano libeti con caries, un tren con retraso, un carnet del atleti, una cara de culo de vaso, un colegio de pago, un compás, una mesa camilla, una nuez o bocado de Adán menos una costilla, una bici diabética, un cúmulo, un cirro, una estrato.